En este video desarrollaremos un ejemplo de aplicación del cálculo del presupuesto de potencia de un radioenlace donde se usó la herramienta de GeoGebra. Es un cálculo que implica los factores de ganancias y pérdidas asociados con las antenas, transmisores, líneas de transmisión y el entorno de propagación, empleado para determinar la máxima distancia a la cual el transmisor y receptor pueden operar de manera satisfactoria. Un presupuesto de potencia para un enlace punto a punto es el cálculo de ganancias y pérdidas desde el radiotransmisor, fuente de señales de radio a través de cables, conectores y espacio libre hacia el receptor. En este ejemplo de aplicación tenemos el cálculo del presupuesto de potencia del sistema en el caso de un enlace punto a punto con línea de vista para una frecuencia de transmisión de 2.4 GHz y a un kilómetro de distancia entre la torre transmisora y receptora. Tenemos los siguientes elementos del lado de transmisión. La potencia de transmisión de 15 decibelios milivatios, las pérdidas por cables y conectores en el transmisor de 4 decibelios y la ganancia de la antena transmisora de 8 decibelios de ganancia sobre un radiador isotrópico. En la gráfica observamos que tenemos la potencia del transmisor, aquí están las pérdidas en cables y conectores en el transmisor, aquí tenemos la ganancia en la antena transmisora, aquí tenemos la PIDE, que es la potencia isotrópica radiada equivalente y aquí tenemos las pérdidas en el espacio libre. En el lado de recepción tenemos la ganancia de la antena receptora, medida como 15 decibelios de ganancia sobre un radiador isotrópico, tenemos también las pérdidas en cables y conectores del receptor como 3 decibelios, tenemos la sensibilidad en el receptor a 11 megabits por segundo como menos 82 decibelios milivatios y tenemos las pérdidas adicionales por despolarización y desapuntamiento y obstáculos de 3 decibelios. Tenemos en este lado de la gráfica derecho la potencia recibida en la antena, tenemos esta línea vertical que es la ganancia de la antena receptora, tenemos aquí en esta línea roja las pérdidas en cables y conectores del receptor, tenemos en esta línea vertical naranjita las pérdidas adicionales por despolarización, desapuntamiento y obstáculos, tenemos en esta línea azul las potencias que llegan en el receptor y tenemos aquí en esta línea magenta el margen o margen de desvanecimiento del sistema. Por lo tanto vamos a calcular primero la pire, para calcular la pire potencia isotrópica radiada equivalente usamos la siguiente expresión matemática, esta es igual a la potencia del transmisor medido en decibelios milivatios menos las pérdidas debidas a los cables y conectores del transmisor medido en decibelios más la ganancia de la antena transmisora medidas en decibelios, por lo tanto la potencia isotrópica radiada equivalente es igual a 15 decibelios milivatios que viene a ser esta potencia del transmisor menos 4 decibelios que vienen a ser las pérdidas por cables y conectores en el transmisor más 8 decibelios que es la ganancia en decibelios sobre un radiador isotrópico. También tenemos que entonces que al hacer el cálculo esto nos daría 19 decibelios milivatios que viene a ser la pire, o sea la potencia isotrópica radiada equivalente. Muy bien, vamos a continuar calculando las pérdidas en el espacio libre. Para las pérdidas en el espacio libre usamos esta expresión matemática, donde las pérdidas en el espacio libre medidas en decibelios son iguales a 92,45 más 20 logaritmo en base 10 de la frecuencia de transmisión del radioenlace medido en gigaherzios, más 20 logaritmo en base 10 de la distancia en kilómetros desde la torre transmisora hasta la torre receptora. Tenemos que las pérdidas en el espacio libre son iguales a 92,45 más 20 logaritmo en base 10 de la frecuencia de transmisión que es 2.4 gigaherzios, lo colocamos acá en el paréntesis, más 20 logaritmo en base 10 de un kilómetro, que deben hacer el parámetro inicial que nos dieron para hacer el cálculo del radioenlace, y es la distancia entre el transmisor y el receptor de un kilómetro. Cuando hacemos el cálculo para las pérdidas del espacio libre en decibelios, nos da 100.0442 decibelios. Tenemos que la potencia recibida en la antena se calcula como la potencia isotrópica radiada equivalente medida en decibelios en minivátios menos las pérdidas en el espacio libre medida en decibelios. Y nos da que la potencia recibida en la antena medida en decibelios en minivátios es igual a qué? A 19, que fue lo que nos dio 19 decibelios en minivátios, la potencia isotrópica radiada equivalente, menos las pérdidas en el espacio libre, 100.0442 decibelios. Por lo tanto, esto es igual a menos 81.0442 decibelios en minivátios. Continuamos entonces calculando la potencia de recepción en el receptor, que se mide como decibelios en minivátios, y es igual a la siguiente expresión matemática. Potencia recibida en la antena receptora medida en decibelios en minivátios más la ganancia de la antena receptora medida en decibelios de ganancia sobre un radiodor isotrópico, menos las pérdidas en cables y conectores del receptor medida en decibelios, menos las pérdidas adicionales por despolarización, desapuntamiento y obstáculos medidas en decibelios. Tenemos entonces que la potencia recibida en el receptor medida en decibelios en minivátios es igual a menos 81.0442, que fue la potencia de recepción en la antena, más 15 decibelios de ganancia sobre un radiodor isotrópico, que es la ganancia de la antena receptora, menos estos 3 decibelios, que son las pérdidas en cables y conectores del receptor, menos 3 decibelios, que son las pérdidas adicionales por despolarización, desapuntamiento y obstáculos. Esto es igual a menos 72.0442 decibelios milivátios. Esta Rx que tenemos acá viene a ser la potencia recibida en el receptor, que la acabamos de calcular y nos dio menos 72.0442 decibelios milivátios. Ahora calculamos el margen de desvanecimiento, margen del problema en cuestión, que sería el margen del sistema. Este margen de sistema es en decibelios milivátios, y es igual a la potencia recibida en la antena receptora en decibelios milivátios, más la ganancia de la antena receptora, que se mide en decibelios de ganancia sobre un radiodor isotrópico, menos las pérdidas en los cables y conectores en el receptor, menos la sensibilidad en el receptor medio en decibelios milivátios, menos esas pérdidas auxiliares o de adicionales por despolarización, desapuntamiento y obstáculos medio en decibelios. El margen del sistema o margen del desvanecimiento se calcularía entonces como menos 81.0442 decibelios milivátios, que son la potencia recibida en la antena receptora, y ya la habíamos calculado, más 15 decibelios de ganancia sobre un radiodor isotrópico, que es este parámetro de lado de recepción, menos los 3 decibelios que se deben a las pérdidas en cables y conectores del receptor, más 82 decibelios milivátios, que viene a ser la sensibilidad en el receptor, miremos acá que la sensibilidad del receptor que se mide en decibelios milivátios es igual a menos 82, así normalmente se encuentra en la hoja de datos, y cuando se sustituye en la ecuación, menos menos da más, entonces por eso acá aparece el término, más 82 decibelios milivátios, menos 3 decibelios, donde esos 3 decibelios son las pérdidas adicionales por despolarización, desapuntamiento y obstáculos. Nos daría entonces que el margen del sistema o margen de desvanecimiento medido en decibelios milivátios, es igual a 9.9558, y viene a ser estas líneas punteadas magenta, margen de desvanecimiento o margen del sistema, 9.9558. Por último, tenemos las ecuaciones, o sea, estas cinco ecuaciones que están involucradas en el cálculo del presupuesto de potencia, que viene a ser la potencia isotrópica radiada equivalente, viene a ser las pérdidas en el espacio libre, la potencia recibida en la antena, la potencia recibida en el receptor como Rx, y el margen de desvanecimiento o margen del sistema. Por último, tenemos la siguiente conclusión. Para que un radioenlace sea viable, no es suficiente con que sea positivo, sino que debería obtenerse un valor del margen, de desvanecimiento o margen del sistema entre 4 y 6 decibelios, para obtener una calidad moderada, e idealmente superior a 10 decibelios, para obtener un buen radioenlace. Aunque si el margen se encuentra entre 6 y 10 decibelios, podemos decir que el radioenlace es bueno. Sin embargo, la potencia recibida en el receptor debe ser siempre mayor a la sensibilidad del receptor para estimar de que realmente el radioenlace es viable. Este video representa todo lo que tiene que ver con los cálculos del presupuesto de potencia. Hasta pronto.